Hexatlón México, titanes contra héroes. Capítulo 27. Pues tuvieron el duelo por la supervivencia, en el circuito de lodo. Yusef no compitió por recomendación médica, por la caída que tuvo en el circuito anterior, en el relevo. Tampoco pasó Valery, pero no dijeron que tenía. El tiro final era de colgar chacos. El juego lo empezó dominando el equipo azul. Parecía que sería una victoria fácil. Por fin su DK pasó contra su hermana Jennifer, y le ganó. No se dejó ganar como Aristeo. Pero los rojos dieron batalla, y lograron remontar, e irse a relevos. Ganó el equipo de titanes. Rosique tenía que anunciar al que hizo menos puntos. Sin embargo, no fue así. Ya que como lo dijimos en el video anterior, el atleta con menos puntos, es Yusef Farah. Pero Rosique anunció injustamente a Patricio Razo, como el de menor puntos. Cuando esto es falso. La producción metió la mano, y cambió todo a su antojo, o conveniencia. Ya que en las anteriores ocasiones, hemos acertado, al mencionar quienes son los de menor puntos, y también los de mayor puntos. Esto porque nos dimos cuenta que en pasadas ocasiones, si tomaron en cuenta las carreras de ruta a Tokio, y por medalla transferible. Esto lo podemos comprobar, sobre todo en el duelo de eliminación donde salió Pamela Verdirame, en el capítulo 17. Fue Carmelita Correa, por ser la que le seguía en menos puntos, después de Pamela Verdirame. Y eso solo fue posible, tomando en cuenta las carreras por la medalla transferible. Ya que si no hubiera sido así, hubiera ido análogo, en lugar de Carmelita. Tomando estas carreras, es como hemos acertado, en quienes van al duelo, y quienes son los que más puntos han hecho. Pero ahora en esta ocasión, ya no lo tomaron en cuenta. Ya que esta es la forma en que Patricio Razo, tenga menos puntaje que Yusef Fara. El verdadero atleta con menos puntos. Ya que su porcentaje, carreras, ganadas, y perdidas, permaneció intacto como lo dijimos en el video anterior. Ya que Yusef no compitió en todo el capítulo. Ahora, podrían pensar que con las carreras que hizo Patricio, bajó su puntaje por debajo del de Yusef. Pues no fue así. Ya que hasta este momento, David había pasado dos veces, una ganada, y una perdida. Con lo que logró subir en la tabla. Pasó de 43.55, a 43.75 por ciento de efectividad. Mientras que Patricio Razo. Hasta ese momento, solo había pasado una vez, y perdió. Con lo que bajó en la tabla. Pasó de 44.07, a 43.33 por ciento de efectividad. Por lo que se intercambiaron los lugares, solo por decimales. Pero aún así, no desplazan a Yusef Fara como el de menor puntaje, que sigue en 42.86 por ciento. Menor al de Patricio Razo. Los porcentajes que dimos a conocer, son tomando en cuenta carreras de ruta a Tokio, y medallas transferibles. Además de las normales de equipos rojos contra azules. Por fortaleza, cena, enigmas, etc. Y sin tomar en cuenta duelos de eliminación, minigames. Mucho ojo. Los puntajes mostrados en la página oficial del Hexatlón México de Televisión Azteca, son solo de la semana. O sea, a las carreras solo de la semana. No acumulados. Hay otros porcentajes y datos, y supuestas estadísticas de otros medios. Alguno podría coincidir con nuestros datos. Otro, ni siquiera se sabe de dónde los sacan. Así desenmascaramos esta farsa de producción. Que prefirió mandar a Patricio Razo, que a Yusef Fara. Tal vez por su lesión en la rodilla. Pero no hay pretexto para que no vaya a duelo de eliminación. Pues en la segunda temporada, Julio fue al duelo de eliminación, estando lesionado. Y no podía pasar los circuitos. Aún así, tuvo su duelo contra Miguel. Y Julio pudo ganar, y quedarse. También en Hexatlón Estados Unidos primera temporada, se dio un duelo similar, con Jennifer Salinas. Así que una lesión, no es impedimento para ir a duelo de eliminación. Con esto se puede pensar que quisieron proteger a Yusef, o perjudicar a Patricio Razo. O asegurar que se vaya un rojo, mandando a duelo a alguien más fuerte. Así queda evidenciada la producción. Los cachamos. Volviendo a lo que pasó. Se fueron a la tercera batalla, para decidir al tercer atleta que iría a duelo de eliminación. A tres puntos. Pero el equipo rojo no tuvo buena estrategia. Y se fueron a relevos. Esta vez, Mati ya no pudo, y perdió contra David. Rosicke anunció al segundo con menor puntos. Ese es Mauricio. En este caso si es correcto, y si coincide con la cantidad de puntos. De ese modo, Patrick, Patricio Razo, y Mauricio, fueron a duelo de eliminación. Pero no hubo ninguna trampa, ni se dejó ganar nadie. Todo transcurrió con normalidad, y fueron falsos los rumores. Patrick se quedó con una vida. Y le preguntaron a Sudiquei si le daría la medalla. Dijo que sí. Pero Patrick no la aceptó. Salió eliminado Patrick Lolliger. Pues Patrick se esforzó, y se notó que quiso echarle ganas. Mostró su puntería. Sin embargo su velocidad ya no dio para más. Aún así, tuvo buen comportamiento, y no fue burlón, ni soberbio. Pero el equipo azul fue hipócrita, al ir a abrazar a Patrick. Pues en realidad estaban felices que se fuera. Fue una burla para Patrick. En el próximo capítulo. Llegará el nuevo refuerzo al equipo rojo de Titanes. ¿Quién será? Pues de un lado, se ve musculoso, como Jairo Campo. De otro lado, se ve delgado como Lino Muñoz. Pero por ahí, hay quien dice, que es Adrián Medrano. Y otro que dice que es Francisco Sala, de Survivor México. Jugarán en el circuito de la mina. El tiro final será de encestar pelotas, en canastas que se están moviendo. En la competencia. Se ve como Ana Lago choca con Jennifer, y Ana Lago queda en el suelo lastimada. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete al canal si faltas por hacerlo. Gracias por ver el video.